¿Cómo saber si una canción es o no muy aguda o muy grave para ti, sobre todo cuando no sabes de música? Mi consejo es que antes de cantarla, la tararés. Si te resulta más o menos cómoda, lo más probable es que no tengas ninguna dificultad a la hora de cantarla. Bueno, a ver, ¿qué entendemos por dificultad? Porque me encuentro a menudo personas que cantan una canción tres o cuatro veces y si no les sale ya creen que hay algún problema. Y entonces yo les pregunto, ¿tú crees que el cantante original de esta canción la cantó solo tres o cuatro veces antes de ir al estudio a grabarla? Así que si no te sale cuando la has cantado cinco veces, la tendrás que cantar 20. Y si no sale, 30, 50 o las veces que hagan falta. Eso sí, siempre haciendo un análisis de por qué no nos sale. Quiero decir que no tiene ningún sentido que nos pongamos a cantar una y otra vez algo que no sale sin modificar nada. Lo ideal es que si no nos sale una canción, nos fijemos en si estamos respirando bien, si hay apoyo suficiente en la colocación, la boca, para ir solucionando todas aquellas cuestiones con las que nos podamos encontrar. Y así, a medida que la vamos cantando y vamos modificando todo aquello que no está bien, la canción va a mejorar inevitablemente. La voz, aunque no lo parezca, en muchos aspectos es como cualquier otro instrumento, sobre todo a la hora del aprendizaje. Así que antes de cantar una canción, tararéala y fíjate si te resulta más o menos cómoda. Gracias. Gracias. Gracias.